7 de la mañana con 31 minutos, información de último momento tiene que ver con un millonario asalto en zona de Capiata. Ya saludamos a Judith Colex, a nuestra compañera que está desde ese punto. Judith, ¿cómo te va? Buen día adelante. Buen día, Violeta Mariano, teleaudiencia. Así como están anticipando ustedes, robo agravado en perjuicio a una casa de venta electrodoméstico de la zona de Capiatá. Los delincuentes se habrían llevado a la suma de 500 millones de guaraníes aproximadamente, suma que iba a ser destinada aparentemente para el pago a proveedores. Inmediatamente ya vamos a compartir con ustedes los registros fílmicos que lograron obtener los agentes del Departamento de Investigaciones aquí en la zona central. Y presten mucha atención al modus operandi porque es algo bastante llamativo, porque de a poco, comisario principal Rubén Paredes, van ingeniando los asaltantes para poder embacar a sus víctimas. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo, comisario? Estamos viendo que las víctimas llegan a su oficina, ahí podemos observar que hay dos mochilas, la señora va a colocar esa mochila donde está el dinero, ahí entra el delincuente y encuentra el dinero, o sea, la mochila que ella tenía a la vista. O sea, sabía perfectamente cuál de ellos tenía el dinero. Eso tiene una explicación. Las víctimas ya venían siendo seguidas, comisario. Sí, justamente es el modo por el cual ellos operan que les siede del banco. Observan que una persona con un bolsón sale o con una mochila o con una cartera y se nota, de lejos se nota que tiene mucho peso, ¿verdad? Porque no transporta fácilmente la persona que va bajando la escalera, en este caso el banco de fomento. Y ven en qué vehículo se sube y después le siguen, buscan la oportunidad. En este caso ellos le pusieron un clavo en la zona del kilómetro 18. Después compra que el vehículo quede en llanta y que las víctimas desciendan y empiecen a tratar de solucionar ese problema y ahí le iban a asaltar. Era un modo operandi que anteriormente se utilizó, por eso justamente estoy mencionando, ¿verdad? ¿Cuántos delincuentes son? Y acá más o menos cinco delincuentes, porque dos están en la moto, teniendo en cuenta otro que le tuvo que haber rescatado. ¿Esta camioneta roja es de las víctimas? Esa es la camioneta de las víctimas. Que después la víctima sale y encuentra en llanta y ve que este clavo fue puesto. Y ahí relacionó de que en el kilómetro 18 le fue medio sospechoso a una persona que le ve detrás de su vehículo, ¿verdad? Pero como en ese momento no pasó nada, entonces dejó que vaya a traer, ¿verdad? Pero después cuando vio en llanta su vehículo, ahí relacionó de que ahí en ese momento le pusieron el clavo. Para que se pueda entender, Violeta Mariano, teleaudiencia, estas personas que son las propietarias de esta casa de venta de electrodomésticos realizaron una extracción, una importante suma, que sería 500 millones, en la capital. Por el camino, aparentemente, estos delincuentes pusieron este, este clavo. Miren ustedes, voy a acercarme acá hasta nuestro compañero para que puedan ustedes tener una idea. Ahí está. Este es el clavo que por el camino aparentemente le pusieron a las víctimas con la intención, por supuesto, de que entren en llanta y puedan detener la marcha. Sin embargo, esto no se dio y es por eso que ellos llegan hasta el local, pero de todos modos son seguidos por los delincuentes. Y eso es lo que se puede ver en las imágenes del circuito cerrado. Y es por eso que ya los asaltantes directamente ingresan, al menos uno de ellos, y directamente se alza con la mochila que tenía el dinero. A cara descubierta, Violeta Mariano, la forma en cómo procedieron estos delincuentes. Judith, nos llama muchísimo la atención, por un lado, la facilidad con la que este delincuente llega, pero así rápidamente retira la mochila y se retira del sitio. Lastimosamente no se ve mucho nomás del circuito cerrado, de hacia dónde va, no se ven muchas, por ejemplo, características. De si va a un vehículo, a un rodado. Sí, repetimos ahí, Violeta, el circuito. Ahí llegan las víctimas. De Asunción vinieron, esto está en Capiatá. Ahí, esa mochila marrón que están viendo ustedes sería la que contiene. Y ella directamente ingresa, el asaltante, con la cara descubierta, ni siquiera intima a sus víctimas, se alza con la mochila y corre. Pero esto tiene una explicación, Violeta, porque las víctimas ya estaban siendo seguidas desde Asunción. Es más, por el camino se les puso este clavo, con la intención de que ellos desciendan a ver qué es lo que estaba pasando, para que por el camino ya sean apretados por los delincuentes. Pero, teniendo en cuenta que ellos no se percataron y pudieron llegar a este lugar, ya directamente bajaron los asaltantes, al menos uno de ellos, y fácilmente se llevó con esta millonaria suma. Se cuentan con otros registros fílmicos, Violeta, del lado de afuera, que permite mostrar, por supuesto, la cantidad de asaltantes, así como el vehículo que utilizaron para la comisión de este atraco. Pero vamos a ver si es que podemos acceder por el momento, porque están investigando el hecho. Entonces, para no alarmar, tiene que ver con la investigación en esto. Pero lo que podemos mostrarles, sí, es el momento en que ingresa el asaltante y se alza con la mochila que tenía aproximadamente 500 millones de guaraníes. Tremenda la forma en cómo procedieron. y llamativo este clavo que utilizaron, porque este no es un clavo cualquiera, Violeta. Está muy afilado en la punta. No, y tiene como un pequeño orificio acá, ¿sabes por qué? Porque esto le va a entrar al neumático y no va a desinflarse inmediatamente. Esto de a poquito se va a empezar a desinflar porque va a perder aire y es allí donde van a entrar en llanta las víctimas. Y van a detenerse, por supuesto, a verificar qué es lo que está pasando. Bastante curiosa la forma en cómo procedieron, pero en este caso no les resultó este método. Entonces tuvieron que seguir a las víctimas hasta el local de los mismos que está ubicado en la zona de Capiatá específicamente. Y lo más raro de todo este hecho, Judith, es que utilizaron ciertamente el clavo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas le sale lo más fácil, ¿verdad? Entrar, pescar por la mochila y encima estas coincidencias que uno después se lamenta, ¿verdad? O sea, justo la señora cambia de lugar la mochila, no se percata luego enseguida Judith. Ese es otro punto, ¿verdad? Porque no creen, parece que él... Mira, acá está. Y se quedan así como que en shock. Es más, si te das cuenta, Violeta, ingresa el asaltante y siquiera mira lo que estaban adentro. Él directamente se va a la silla donde estaba la mochila. Esto, por supuesto, se presta a su eficacia. No se descarta, por supuesto, la posible implicancia o participación de los funcionarios. También están sujetos a la investigación por la llamativa forma en cómo este se alza con la mochila. Prácticamente él ya sabía que estaba en esa silla. Ni siquiera entró apuntando el arma a las víctimas. Judith, este dinero, los 500 millones guaraníes que se presume que había... ¿Todo en efectivo o había cheques también? ¿Todo en efectivo de acuerdo al reporte policial, Violeta? Es por eso que es el tamaño, la mochila. Y esto iba a ser destinado al pago de proveedores de acuerdo a lo que ya relataron a los investigadores las víctimas. Esto ocurrió alrededor de las 13 horas aproximadamente de ayer. Ahí vemos la reacción posterior ya de las víctimas. Serían aparentemente integrantes de una familia porque sería una empresa familiar. Esta casa de ventas de electrodomésticos a ver que está ubicada específicamente sobre, tengo entendido, la ruta número 2, kilómetro 17 de la ciudad de Capiatá. Ahí vemos ya la imagen de afuera. Vamos a ver qué es lo que se puede ver acá. Comisario principal, Romare, ¿qué podemos ver en esta parte de la imagen? Bueno, en esta imagen vamos a ver que esa es la entrada, es de hacia donde viene el motociclista, cómo va a ingresar en el negocio. Bueno, vamos a ver si es que podemos acompañar el momento en que ingresan. Sepan comprender, compañeros, estamos en vivo dos medios de comunicación en este preciso momento. Entonces, están mostrando de acuerdo a lo que cada uno requiere. Ahora, pero sí, tenemos también la imagen donde se ve a los asaltantes llegando. Ahí ya vemos cuando huye. Sí, no, se entiende súper bien, Judith, ¿verdad? Igual la explicación está clarísima, ¿verdad? Solamente acá estábamos también diciendo con Mariano, 500 millones de guaraníes para cualquier negocio, y más todavía si hablamos de un negocio familiar. Mirá esa parte, Violeta, es sorprendente. Esto es lo que me llama la atención, es como que no pilla para ese ello, ¿verdad? Y bueno, uno entiende también, ¿verdad? Comisario, ¿no descartan la posible, no sé, implicancia de funcionar teniendo en cuenta la facilidad con la que se alza con esta mochila? ¿Cómo se puede que él ya sabía dónde estaba la mochila? Bueno, de hecho, hay dos hipótesis acá, que podemos calcular. La implicancia, así como dijiste, pero también vemos de que fácilmente encuentra servido la mochila que tenía el dinero porque es depositado, o sea que la víctima deja sobre la silla. Pero si analizamos bien la imagen, comisario, él ingresa y no intima a su víctima ni mira dónde puede estar la mochila. Es como que él sabía que la mochila estaba en esa silla. No, acá lo que podemos decir es que teniendo en cuenta otro tipo de robo que tuvimos experiencia, de que ellos detectan la salida de esta gente del banco, observan cuál de las mochilas podría tener el dinero. Por el peso mismo, ahí te vas a dar cuenta de que cuando entra la víctima, el brazo, en uno de los brazos, se nota que está más hacia el piso, digamos, es por el peso del dinero, ¿verdad? Porque 500 millones mínimo va a tener 5 kilos. Hay una mujer que cambia de lugar la mochila, ella es una de las propietarias, comisario. Es la cuñada del dueño del negocio. Eso también resulta poco llamatín. ¿Podría ser una coincidencia, por supuesto, que ella cambia de lugar? Sí, porque también ni siquiera se da cuenta. Ahí vamos a observar que trae una mochila que no tiene peso, es ligero. Pero en otra imagen se nota que la mochila, ahí entra la cuñada, en la mano derecha, más o menos va inclinado el brazo, o sea que tiene mucho peso. Todos estos delincuentes tienen en cuenta. ¿En ese preciso momento dónde estaban los delincuentes? Allá se observa que llega la motocicleta, ahí viene, le viene caminando, este es el que tiene que piso, y ahí saca el arma. Pero ahí él ingresa y encuentra servido la mochila que ya tenía fijado, ya sabía perfectamente cuándo. Y ahí la motocicleta es a bordo. ¿Y a bordo de esa motocicleta es que ellos proceden a poner este clavo por el camino o se podría hablar de más participación de personas? Claro, sí, de otras más gente participaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían solamente una función, es que entrar en el negocio y no ser detectado primeramente por los dueños. Entonces, por eso dije que hay más involucrados en este robo, como mínimo cinco personas. Cinco personas aproximadamente las que estarían por detrás de este millonario robo, compañeros, atendiendo al modus operandi, porque aparentemente algunos se encargaron de poner este clavo por la rueda de la camioneta, por el camino, mientras que los que estaban ahora en la motocicleta serían los responsables de, por supuesto, alzarse con la millonaria suma que finalmente se pudo hacer en cuestión de segundos, nada más con total facilidad. Nosotros seguimos en shock, Udi, sinceramente, ¿verdad? Porque da la impresión también de que acá las víctimas, es como que se confiaron. Yo no sé si en algún momento también habrán sido blancos de algún tipo de hecho delictivo, porque ingresan, ¿verdad? Bueno, uno tiene la total libertad, ¿verdad? Uno debería poder vivir en un país en donde se maneja sin ningún cuidado y que nadie te asalte, ¿verdad? Pero es impresionante, las imágenes en circuitos cerrados son reveladoras y te hace pensar muchísimo en definitiva. Así que vamos a seguir muy de cerca de este tema, Udi. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!